Una mujer india presuntamente agredida y violada en Mumbai murió el viernes a causa de sus heridas en un caso que, según los activistas, tiene una sorprendente similitud con la brutal violación y homicidio de una estudiante en 2012 que llevó a millones de mujeres a presionar por leyes más estrictas contra la agresión sexual de ese país. La mujer de 34 años fue encontrada inconsciente dentro de un minibus abierto en el barrio suburbano de Sakinaka, así lo indicó el comisionado de la policía de Mumbai, Emnam Negrale, en una conferencia de prensa donde también informó que supuestamente la víctima fue violada y agredida con una barra de hierro. Por el hecho, la policía tiene bajo arresto a un hombre bajo los cargos de sospecha de violación y homicidio. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, reconoció este domingo la derrota electoral del oficialismo en las elecciones primarias y destacó que ha tomado en cuenta el resultado y que trabajará para revertirlo en la próxima elección general. Evidentemente, algo no habremos hecho bien para que la gente no nos acompañe como esperábamos que nos acompañe, así lo dijo el político en un evento de partido. Las elecciones de medio término de Argentina se celebran para definir los candidatos de todos los partidos que participarán en las elecciones legislativas del próximo 14 de noviembre, en las cuales estarán en juego la renovación de 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados y 24 de las 54 bancas de la Cámara de Senadores. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura pidió hoy 36 millones de dólares de ayuda para salvar urgentemente los medios de vidas rurales, evitar desplazamientos masivos y un deterioro de la grave crisis humanitaria en Afganistán durante la próxima cosecha del trigo. Para los afganos, más del 80% de los alimentos básicos provienen del trigo, así lo recalcó el director general de la FAO, Kudonju, que advirtió que la temporada de este cereal en Afganistán en plena crisis tras la llegada de los talibanes al poder está a punto de empezar, por lo que el apoyo tiene que ser urgente y rápido. Agnito Oribio, Informativos Teleantillas.